Biodiv es una empresa dedicada a comercializar productos de aseo, detergentes líquidos y cosméticos. Durante años se ha enfocado en ofrecer atención de calidad, personalizada y customizada con el fin de asesorar y fidelizar a sus clientes. Contamos con una fuerza de ventas altamente capacitada, dinámica y moderna, que atenderá cada una de sus solicitudes a través de un servicio de excelencia. Para mayor información, visítenos en nuestras oficinas o contáctenos a nuestros teléfonos. ¡Gracias!